Y continuando con nuestro ciclo de teatro clásico, esta noche Blasa será Doña Inés. Si llega a ver esto Tirso de Molina, no nos queda Madrid para escondernos. ¡Oh, cuán gritan mis amigos! El follón que están montando. Y es porque están apostando para ver si me la ligo. Doña Blasa. ¡Don Juan! No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada brilla, más clara la luna brilla y se respira mejor. ¡Callazo, por Dios, don Juan! Y cese tu galanteo, porque además de ser feo, tienes pinta de patano. ¿Cómo has podido pensar ni por un momento hermoso que este cuerpo lojurioso lo pudieras conquistar? Doña Blasa, la razón es que mi corazón maneja. Son seducir a una vieja y pillar las particiones. Sí, sí, don Juan, sé sensato con tu hidalga condición, que como agarra el bastón te voy a crujir el ato. ¿Pasa? ¿Pasa? Pero, ¿qué haces? ¡Detén tu mano! ¿Qué haces? ¡Juan! ¿Quién viene a pararme? ¿Quién? Uno que vale por cien. Pues por mil vale, don Juan. Yo idolato a doña Blasa en lo bueno y en lo malo. Pues apura, don Gonzalo, o verás lo que te pasa. Yo debería desmayarme, pero no, no, yo los azuzo por ver a estos dos lechuzos luchando por conquistarme. Estos son cosas que pasan, pero es un hecho meritorio ver a un Ulloa y a un Tenorio matándose por la Blasa. Que acabe la historia, pues. ¡Muere, don Gonzalo! ¡Sí! Aquí todo el mundo llere que tú me has llevado al muere y yo te he matado a ti. Llamé al cielo y dije yo, aunque sus puertas me cierran, a los hombres en la tierra no los entiende ni Dios. O dicho de otra manera, aunque parezca muy tonto, ¡qué bien se vive soltera! ¡Ay, señor, llévame pronto! Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. ¿No hay con algodón? ¡Oh, si se puede!